Nos encontramos en esta tarde aquí en el Club Compañía con la gente del Teatro Independiente. Se viene La Libélula, bueno, tienen muchas actividades, Diego, Norita, Miriam, Susana. Nos van a contar de qué se trata, van a invitar también, obviamente, para esta obra. Bueno, no sé, díganme ustedes quién arranca. Hola, buenas tardes, bueno, muchas gracias por venir. Estamos estrenando el sábado la obra La Libélula de Patricia Suárez. Entonces, bueno, con los dos actores que tengo aquí a mi lado y su Marcelini, que ha hecho la asistencia de dirección y encargada del vestuario, el maquillaje y resolver todo lo que se presente. Bueno, es una obra que trata de un vínculo amoroso entre Octavio y Fina, y, bueno, lo que sucede a través de ese encuentro. Bueno, súper interesante, ya hemos estado nosotros hablándose en el canal de La Libélula y vimos un pequeño fragmento, cortito, 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 como que esperaban la llegada de alguien. Así que eso también hace que se genere expectativa, ¿no?, para ver qué va a pasar ahí. Sí, sí, sin duda, sí, sin duda. Bueno, la dirección está compartida, en este caso, con Diego Albamonte, que es un compañero que vive en Rojas, lamentablemente hoy no pudo estar. Es un proyecto que teníamos desde... Hoy estaba pensando desde que empezamos en febrero del 2019, antes de la pandemia, y después, bueno, por las razones de público conocimiento, tuvimos que suspenderlo. Así que, bueno, retomamos a mitad de este año y, bueno, con mucha alegría estamos estrenando este sábado a las 21.30. Bueno, esto es importante, se estrena este sábado a las 21.30 horas, aquí en el Club Compañía, en el Teatro Independiente. ¿Cómo puede la gente adquirir sus entradas? Bueno, las entradas pueden... Hay un celular, que es 15.68.72.40, y si no, a cualquier referente de la obra, que ya nos conocen, ¿no es cierto? Generalmente, ya nos quedan muy poquitas para el estreno, gracias a Dios, así que venimos bien. Después se van a seguir dando los días sábado y domingo, es decir, el 20 sábado, 21 domingo, y después 27, 28, por el mes de noviembre. Así que, las entradas, hay descuentos para jubilados y estudiantes, así que, bueno, los esperamos a las 21.30 horas acá en el Club Compañía, en la parte del primer piso. Exacto. Bueno, a ver, Diego, ¿me podés contar algo de esta obra? ¿Sos uno de los actores y, por lo poquito que vimos, sos parte de este vínculo? Claro, es una obra que habla de los vínculos, de un vínculo es amoroso entre un hombre y una mujer. Y, bueno, a partir de algo que sucede, se comienza a replantearse y uno empieza como a pensar que a veces lo que uno desea, cuando sucede, no siempre sucede como uno quisiera que suceda. O sea, cuando uno desea algo y si algo se cumple, a veces no es como uno se lo imaginaba. Y ese es el nudo de la obra. ¿Qué pasa cuando deseamos algo tanto que cuando sucede, empezamos a ver que eso no es tal cual lo imaginamos? Ok, ok. Bueno, súper interesante. ¿Cuánto tiempo dura la obra, más o menos, acuerdan? Sí, alrededor de una hora diez, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una hora diez entonces para venir a disfrutar y a pasarla bien. Y tiene un poquito esto de romanticismo, más bien, digo, ¿qué emociones se van a encontrar la gente cuando llegue aquí a la obra? Bueno, yo creo que la obra es muy humana, así que pasa por una variedad de emociones. Yo creo que es lo que, no sé, nos pasa a todos en la vida, o nos ha pasado o nos va a pasar, toca un montón de fibras de la... Bueno, que nos pasa a cualquiera, así que no te podría decir más una u otra. Pero es muy, muy humana, eso es lo que me encanta de la obra. Ok, bueno, la verdad que los felicito y felicitamos también al señor Albamonte, que lo hemos conocido en otra nota, que es bueno, que es parte de este proyecto. Y bueno, que tengan un mes exitoso como ya vienen teniéndolo, porque si ya tienen de pocos cupos, se ve que va a estar bueno esto. Así que bueno, volvernos a invitar a todos para este fin de semana. Exactamente. Este sábado a las 21.30 en la sala de la Cooperativa de Teatro Independiente se estrena La Libélula. Así que los esperamos porque la van a pasar muy bien.